Hola a todos, Césir Boy aquí y bienvenidos a una reseña de películas. Hace algunos días se estrenó en Netflix la adaptación actuada del Fullmetal Alchemist, que está basada en el anime. Y yo he estado viendo el anime últimamente, ahorita me quedé viendo Brotherhood. Y cuando vi el trailer la primera vez, no me decepcionó, porque no fue americanizada como fue Death Note. Los actores sí representaban muy bien a los personajes, además de que seguía muy bien la trama del anime. Ya cuando vi la película, me quedé decepcionado. La trama es casi igual al anime. Los hermanos Elric utilizan la transmutación para revivir a su madre, pero sale mal y terminaron pagando un fuerte precio, con Ed perdiendo su brazo y la pierna, y Al terminando dentro de una armadura. Y los hermanos Elric se aventuran para encontrar la piedra filosofal y así volver a sus formas normales. Al principio está interesante, los actores representando a los personajes, la trama, además de que tiene algunas escenas similar al anime. Pero pronto se nota que han estado cortando algunas cosas y quitando algunos elementos importantes. Entonces, entiendo que es una película, de que tienen que cortar algunas escenas y elementos para que no se pase de su duración de dos horas. Pero al haber hecho eso, terminaron quitando desarrollo de algunos personajes y algunas cosas importantes. Por ejemplo, la escena cuando van a ver al Dr. Marco, en el anime, él tenía un gran desarrollo, siendo antes un doctor del ejército que abandonó el ejército después de que hubo la masacre de Ishbald. Y en la película no nos explica nada de eso, solo les explican a Eddie Winery de que jugar con la piedra filosofal es jugar con el diablo, siendo una sola escena. La ventaja es que los actores representan muy bien a los personajes, si se parecen casi a sus contrapartes del anime, pero terminaron perdiendo algo de personalidad. Un ejemplo es con este Edward, en el anime, él era así el hermano mayor, además de que se ponía muy loco cuando le decían pequeño. Y en la película, ni siquiera se pone de loco, se pone así como un chillón y solo en una escena. También he notado que el orden de las escenas son un poco extrañas a diferencia del anime, porque cuando ven al Dr. Marco, es cuando Al queda en la casa de Shu Toker, y en el anime es después de que vuelven a su hogar para que Winery le repare el brazo a Ed. Y hablando de Shu Toker, vi que la película perdió su tono espeluznante. Si ustedes recuerdan que en el anime se ponía espeluznante cuando le revelaba a Edward a su hija convertida en quimera. Y en la película ni siquiera actúa así, actúa todo normal, ni siquiera en el resto de la película. Pero sin duda lo que menos me gustó de esa adaptación, es que han estado quitando muchos personajes secundarios. Faltan la abuela de Winery, el comandante Armstrong, Rose, Izumi la Sensei, Archer, muchos en general. Cicatriz, sintiendo que esa película es más lineal, en lugar de poner así personajes interesantes y sus tramas. Y eso es el principal problema que he notado, que esa película es muy lineal. Se basa desde un punto A a un punto B, sin ningún desarrollo, ninguna interrupción, sin nada de sustancia. Básicamente, esa película es como el equivalente de una hamburguesa de queso con dos carnes que piden en un restaurante de comida rápida. Les llama la atención porque vienen las dos carnes, el queso, el pan, además del jitomate, la lechuga, los pepinillos y la cebolla. Pero ya cuando lo comiencen a probar, notarán que le falta el jitomate, los pepinillos, la cebolla y la lechuga. Y que el queso amarillo que venía en la imagen fue reemplazado por un queso blanco sin sabor. Eso es esa película. Trata de representar bien al anime, pero al final le termina faltando muchas cosas. Sintiéndose un poco vacía esa adaptación. La calificación que le doy a esa película es un 4 de 10. Originalmente le iba a poner un 3 de 10 porque la vi doblada en español latino. Y el que le dobló la voz a Al es Johnny Torres, quien dobló a ese personaje en el anime. A pesar de que el doblaje fue hecho en México. Y eso fue un punto más, pero aún así no lo salva. Esa adaptación en anime puede que sea mejor que la de Death Note. Pero aún así se siente un poco vacía y muy lineal. Si les gustó mi reseña, denle like y suscríbanse para ver más videos míos. Pueden seguirme a través de Twitter y Facebook para más avances y noticias. Y hasta pueden apoyarme por Patreon si quieren ver mis nuevos videos antes que nadie. Y como siempre me despido, aquí Seiser Boy, desconectándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!